bienvenido a Gregory movie esta película trata sobre Naro una guerrera con grandes habilidades del imperio Comanche ella creció a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios pero ahora ella quiere ser una cazadora como ellos pero no le será nada fácil ya que tiene que enfrentarse a ellos y a su propia madre que le dice que se quede en casa y al depredador que quiere eliminar a todo lo que represente una amenaza así que ponte cómodo para que puedas ver un spoiler de esta película por eso hoy te traigo la película empieza con Naro y su pez Rosari ella quiere ser una cazadora pero sus hermanos no la quieren dejar pero ella no se lleva y continúa practicando para hacerla mejor en la casa ella encuentra unas huellas y deciden cazar a este animal pero escucha un sonido y el animal se asusta y se va corriendo ella decide caerle detrás con su pez Rosari pero cuando estaba a punto de intentarlo su perro queda atrapado y ella mejor decide ayudar a su perro a liberarlo y es como lo libera y decide curarlo y así el perro sale y ya está salvo escucha un sonido y decide saber de dónde proviene cuando va en busca de ese sonido de un resplandor en el cielo y piensa que es del ave del trueno y sigue practicando con su hermano pero su hermano como te dije no la quiere dejar que sea una cazadora porque es mujer y mejor quiere que ella se quede en la casa pero ella decide irse para seguir practicando y ser una buena cazadora cocinando un poco con su madre y una flor que ella le envió a buscar y es como le da un poco de comida a su perro pero llega el depredador y se queda en la tierra para empezar a destruir todo lo que él considere que es una amenaza y lleva la flor que su madre le pidió esta flor naranja para hacer alguna cura para las personas que se encuentren mal de salud y estaba con su hermano para continuar con la casa y el depredador sigue haciendo de la suya y todo lo que es amenaza lo destruye encuentran al chico que fue llevado por un animal y está muy mal herido empieza ella a curarlo ya que es muy bueno en esto preparan una camilla lo tiempo de antes para subir al chico y llevarlo a su lugar por la noche deciden casar a ese animal que fue el causante de todo esto y gracias a la ayuda de naru es como ella puede capturarlo pero ella no se da cuenta porque cae y queda inconsciente y su madre está muy enojada por esto pero luego vemos que su hermano si obtuvo ese regalo de terminal con esta bestia y es así como él se lleva todas las recompensas de esta noche y las personas piensan que ya estarán a salvo porque lo que era un peligro para ello ya está eliminado pero no es así hacen una fiesta como ellos están acostumbrada a hacerla para darle el mérito a quien fue el cazador de ese animal pero naru continúa porque todavía no está convencida naru encuentra esta mancha verde que luego se dará cuenta de quién se trata y sigue investigando con su perro y decide medir las huellas para saber la altura de esas personas o de lo que sea mientras el depredador continúa eliminando todo lo que él crea que es una amenaza no deja nada todo lo elimina hasta tú te fuiste mientras naru continúa practicando y le pone una soga a su hacha para tener mal control de ella si está lejos y esto sí que le ayudará pero ahora encuentra uno búfalo despellejado pero ella piensa que fue el animal pero no es así luego saldrán cuenta igual cae en un lodo y se queda muy atrapada pero gracias a su hacha es como puede salir y a la soga que le puso ella sale y está muy nerviosa y se prepara para lo que está a punto de venir luego ven a este oso y quieren eliminarlo pero el oso logra verla y cuando ya estaba a punto de dispararle su flecha se termina rompiendo y el oso la ve y va por ella quiere arreglar su flecha pero no le da tiempo porque el oso ya subió y el oso le cae detrás al perro en vez de caerle atrás a naru pero mientras le está cayendo detrás al pobre perrito naru decide entrar al agua y el oso quiere comerse pero no puede porque en ese momento llegó el depredador y empieza a pelear con el depredador pero para el depredador ese oso es como si nada y así luego de un ocanto trancazo terminan eliminando al oso y ella está muy asustada por lo que acaba de ver y quiere irse del lugar yo que tú me iría corriendo se asusta y se va por el agua para escapar del depredador el depredador la ve pero no se sabe el motivo por el cual él la deja escapar y es así a través de la corriente como llega a otro lugar trata de albertil a estos amigos que fueron a buscarla por su hermano pero empieza una pequeña riña entre ellos y ella no se deja vencer fácilmente ella para mí que lo terminó venciendo luego deciden llevar la fiesta en paz y cazar a este animal que está haciendo estrago pero ella está muy nerviosa y el depredador llegó con su láser y lo termina eliminando y ahora sí que todo están nerviosos pero mucho más nerviosa está nada y pueden ver al depredador por primera vez estos chicos están muy asustados pero intentarán pelear con él para eliminarlo pero no por mucho porque el depredador termina eliminando lo a todo mientras nada busca la forma de soltarse para poder seguir rápidamente de ese lugar es así como se libera y mientras el depredador estaba ocupado en otra cosa ella sale corriendo pero lamentablemente mientras iba corriendo el depredador iba detrás de ella este compañero la detiene y se tratan de ocultar pero no por mucho y gracias a naru este chico no fue eliminado en ese momento pero no por mucho porque el depredador lo termina eliminando y naru corre más que este chico y ella continúa escapando pero queda atrapada en una trampa y el depredador llega y no se sabe el motivo pero no le hace daño en ese momento pero llegan otros cazadores y la atrapan y deciden llevársela cuando se la llevan la tienen atada y quieren buscar la información sobre este depredador o está presa y quieren que ella le diga todo lo que sabe y quiere saber quién es el culpable para ello mismo eliminarlo deciden utilizarlo a ello como carnada para cuando llegue esa persona y eliminarlo pero el depredador ya estaba detrás de ello y eliminó a las demás personas que estaban con ello se asustan y no saben cómo pudo pasar esto tan rápido y así inicia esta batalla mientras naru y su hermano intentan escapar y el depredador empieza la batalla con esta persona así para eliminarlo tan pronto en cuestión de minutos pero el hermano de naru le dice que gracias a la idea de ella subirse al árbol fue como el hermano pudo eliminar a ese animal en esa noche y el depredador estaba a punto de ser atrapado pero éste tiene mucho truco y escapa rápidamente y lo elimina a ello e irá por las demás personas que hay en ese lugar hasta con el cudo y todo lo dejo para que sigan disfrutando a naru se le cura esa brillante idea para poder soltarse y es así como ellos sí que salen corriendo para no ser eliminado por ese depredador el depredador le deja una bomba y es así como todos son eliminados el depredador se va igual naru y naru decide prepararse para lo que viene y va en busca de su perro donde las demás personas lo tenían atrapado pero ella se las ingenia para terminar con ellos y llevarse a su perrito sin importar lo que cueste pero recordemos que el depredador está un poco cerca y es así como luego aparece este señor pero ella lo elimina y así que ahora ya tiene su perrito y el depredador se termina curando de todas las heridas que le hicieron las demás personas con una especie de pegamento mientras este señor le dice que él ayude y él le enseñará a utilizar la pistola que él lo único que quiere es vivir y le dará la pistola así que ella empieza a utilizar esa flor naranja y empieza a ayudar a este señor y él le enseña a utilizar la pistola ahora sí que naru ya tiene su perrito y sabe utilizar la pistola puede irse del lugar y le da la flor al señor para que pueda mejorarse mucho más y con esto ahora sí que llega el depredador un perro pisa a este señor y lo termina eliminando encuentra el perrito pero llega este otro amigo de naru y es así como le dará batalla al depredador puración naru se esconde y se da de cuenta de que el depredador hará todo lo posible para eliminarlo y desaparece pero terminan eliminando a este chico el depredador viene para eliminar a naru pero no sé por qué motivo siempre lo hace más lento terminan eliminando a este chico y naru desaparece así que ahora ella se prepara y encuentra a este señor y se lo lleva ya que este fue uno de los que se la llevó a ella para utilizarla como carnada pero ahora ella lo utilizará él de igual manera y el depredador llega y lo elimina y naru empieza la batalla con el depredador le da un disparo y toma su máscara y se la lleva para llevarlo a otro lugar y se prepara para la batalla final y el depredador va en busca de su máscara y naru estaba en el árbol con su idea y le cae al depredador y empieza la batalla entre naru y el depredador el perro la ayuda y gracias al perro o mejor dicho a sari es como no puede ser eliminada en ese momento le corta un brazo el depredador quiere eliminarla pero naru se las ingenia para debilitar al depredador dándole la pierna y así el depredador la atrape cuando estaba a punto de eliminarla ella le quita uno de sus propios dientes y le termina dando uno cuantos golpes ahora naru utilizando una maniobra tira al depredador en el chalco de rodo pero este sale como si nada y era una trampa para el depredador porque es eliminado con su propio láser y su máscara así el depredador es eliminado y así ella celebra una victoria ahora ya llega a la casa y lleva la cabeza del depredador y le dice que ahora estarán más seguros pero que todavía hay peligro que deben de irse a otro lugar para así estar más seguros y le da la pistola y van a hacer su ritual de celebrar una victoria y es así como termina esta película y esto fue todo de esta película si te gustó suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo chao y hasta la próxima